El periodismo independiente es un escudo con el que podemos contar para defendernos, pero no puede haber periodismo libre, profesional e independiente sin periodistas libres, profesionales e independientes que ejercen su labor desde distintos y legítimos puntos de vista con honestidad y con dignidad. Por ello, aquí hago público mi agradecimiento más sincero a todos los hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos en una profesión tan noble y necesaria para una democracia de calidad. Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, es posible una sociedad libre.